En el cielo del amanecer, brilla una estrella, ilumina la noche con su belleza sublime Mi corazón late, llamando tu nombre, princesa Leonor, te amo Lo digo con sinceridad, te amo, te amo Lo digo con todo mi ser, te amo En cada momento, en cada una de mis palabras Princesa Leonor, tienes un lugar en mi corazón Te amo, te amo más que nunca Las luces bailan en tus ojos, como una melodía que canta la luna Tu voz es como una brisa, que calma mi alma Princesa Leonor, te amo, lo repito siempre Te amo, te amo, lo digo con todo mi ser Te amo, en cada momento, en cada una de mis palabras Princesa Leonor, tienes un lugar en mi corazón Te amo, te amo más que nunca Cada estrella en el cielo, se parece a tu belleza Cada brisa, cada brisa, cada brisa me recuerda tu amor Cada brisa me recuerda tu amor Cada mañana, cada tarde Princesa Leonor, te amo, lo digo sin fin Te amo, lo digo con todo mi ser Te amo, en cada momento, en cada una de mis palabras Princesa Leonor, tienes un lugar en mi corazón Princesa Leonor, tienes un lugar en mi corazón Te amo, te amo más que nunca Cada momento que pasa, confirma mi amor Princesa Leonor, te amo siempre Te amo, te amo para estar siempre aquí Te amo, te amo